La aritmética es muy simple, uno y uno suman dos Nuestras vidas llenas de amor, mi bebé de Holy Rock La familia está creciendo, ilumina nuestro hogar El amor impada el corazón, mi bebé de Holy Rock Ha llegado a mí, ha venido al fin, mi bebé de Holy Rock Ha llegado a mí, ha venido al fin, mi bebé de Holy Rock Ha llegado a mí, ha venido al fin, mi bebé de Holy Roca, nuestras vidas llenas de amor, mi bebé de Holy Roca, mi bebé de Holy Roca. La aritmética es muy simple, uno y uno suman dos, nuestras vidas llenas de amor, mi bebé de Holy Roca, ha llegado a mí, ha venido al fin, mi bebé de Holy Roca, nuestras vidas llenas de amor, mi bebé de Holy Roca. Holy Roca.